En gira de trabajo del gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, David López Muñoz, mencionó que la implementación de juicios orales en el Estado fue una prioridad del titular ejecutivo en el Plan Estatal de Desarrollo, como una estrategia para la transformación de Puebla. A su vez, recalcó el reto que representa la creación de una nueva cultura jurídica. Solo me resta destacar que el nuevo sistema implica un gran reto, porque se subordina a modificaciones en los procedimientos, prácticas, lógicas, conocimientos y destrezas de los operadores, que desde luego conllevan a una nueva cultura jurídica y comportamiento de los actores. Y es por eso que exhortamos a nuestros jueces, como operadores principales en este gran proyecto, a actuar con sumisión a los estándares de excelencia y a la altura de su responsabilidad social. Para Teleformula Puebla informó Oscar Ayala. ¡Gracias!